Yo soy el hijo de San José Manda, Cholita, donde he nacido a manejar la flauta y a cantar. Tengo a mi novia, nací en el suelo de Urququil, y Mabureña, duende de la tierra del Sayar. ¡Aforanza del Recuerdo! Si otro amor me quiere, no me haré casar, ni porque eres linda, no me has de engañar. Dame un traguito de cariño grande, Cholita, para que me oigas, maneja la flauta con amor. Dame un traguito de cariño grande, Cholita, para que me oigas, maneja la flauta con amor. Yo soy el hijo de San José Manda, Cholita, donde he nacido a manejar la flauta y a cantar. Tengo a mi novia, nací en el suelo de Urququil, y Mabureña, duende de la tierra del Sayar. Solo a mi morena no le he de dejar, junto a mi trapiche hemos de pasar. Dame tu mano de cariño grande, Negrita, para que con gusto pásame esta noche junto a ti. Dame tu mano de cariño grande, Negrita, para que con gusto pásame esta noche junto a ti. Dame tu mano de cariño grande, Negrita, para que con gusto pásame esta noche junto a ti. Dame tu mano de cariño grande, Negrita, para que con gusto pásame esta noche junto a ti.